¡Suscríbete! 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 yo estoy tan lejos de estas cosas yo soy el admiro yo era el tiempo antes que me hiciera yo estaba con la cara y yo estaba haciendo mis proyectos y yo los que me hiciera ¿qué le hacía? 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 Goudle a dos de este lado. El trabajo a este lado. Es normal. Mi hago como una ozza. No, no. No, 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 Hz. No, no, ozza. No, no, es no ozza. ¿Por qué? ¿Por qué? Me da medio amacad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, por qué? ¿Por qué no hay un gato? No, el gato... ¿Por qué hay tres hubidentes? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a hacerme, no, a decirle. Soyla. Hay otra edad hoy. Hay otra edad. Hay otra edad. H√HURI. Tocéntesis. Tocéntesis. Se quale N рынgetosa que lo hacemos. Primero, empezamos finalmente a suerte los niños que con Secretaría Fundación y su que def Crecó Hacemos 지iji Ingen paralysis que בסanez Ky theater la Comunidación Nadores abecn Angela en Accordamiento ¡hh!X lo que se cumpla en marcha ¡y púm! ¡cúm con los majos! ¡Cúm con los majos! ¡cuam! ¡cúm! El k cryptocurrencies da parte de mi Yo lino grande y yo reconozco a otra Cómo le? Cómo le dió a él. Qué le dió a él? ¿san de él a esa bola? ¿Ló para él? ¿Los amén? ¿Los amén? ¿Los amén ¿Los amén? No, no. Yo, no. ¿Los amén solos a la ciudad? Tú te cuesta. ¿Los amén? ¿Los amén? ¿Los amén? Si le de stockó a él. ¿Los amén de acuerdo? La segunda parte que yo le digo Si se me ha hecho yo Seguimos un poco a mí Así es así Así es así ¿Qué es una cosa? ¿La verdad es una bodería? ¿Esta es una bodería? ¿Curada esta? ¿Esta es otra? ¿Curada? ¿Esta es una bodería? ¿Se llamó? ¿Esta es una bodería? ¿Esta es una mujer? ¿Esta es una persona? ¿Esta es una mujer? ¿Esta es una mujer? ¿Esta es una mujer? ¿Demme jeje áحمed? Ay, ¿la listo te lio del aporteo al hira de eso? Siega duda era una buena ¿Por qué ha hecho más, por qué? ¿Por qué ha hecho usted, oye? ¿Por qué ha hecho? ¿Por qué oye? El mesero de toda mi planificación ¡es regal de híga! ¿Comes en río,ату, de los venezolanos? ¿Nos la gente totsaron, tú? ¿Por qué ha hecho una bendición? hermano a ti ooooh polo dalam partir de ti, eso ¿ahí dijo éhmad ? Forma la rara y forman la rara Perfecto, todo el día todos los que cuidié en el"- how bien ya hermano tu vientre Jesús Πál de coque ty sí regulations Hama Tú vas a besar là ¿esto escojo? H성 Escojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más выпíjame ¿Qué quieres que yo te quiero decir? Este es lo imágenes mi amor тысячón más Leí que ¡as dicho que tiene un buen tiempo! ¡Gracias tú tú no lo estás en tu algo! ¡Qué pasa! ¡Tú Motos no te lo ven conmigo! ¿Sobreos algo que no te ofrecen en la publicidad? ¡Gracias, pierdo portillo! ¡Susieron un poco a poco! ¡No! ¡No! ¡Tranquillado! hay la otra hay más, ¿entuyó? ¿entuyó desde el fondo del higiado? ¿entuyó? ¿entuyó? ¿qué? ¿entuyó a ver? ¡ahhh, ah! ¡ah, ¡ah! ¿entuyó de islaa? ¿entuyó? ¿entuyó adiando y díaz a casa el video? ¿ICIó o no? ¿entuyó? 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 ¡ah, ah! ¡ihón, ah! ¿entuyó? ¿entuyó? ¿Es un tío? ¿entuyó? ¿entuyó? ¡ah! Alicamente lo repito que acaben. Cuando tomaba una limpieza, lo repito. El animal que hab告訴 él. Es reciente una UKRACADE. y nos levantamos en su árdina y leditamos a una tierra y nos levantamos de donde está al mercador y como viene. El hablo humano a tu me le damos en ruida. Hey la Arabía de calaxi. No, que es locador. Yo, que no sé que es algo que no sé. En serio hay un tipo de mu Margieri. yo leido 27 años para el curso de la universidad que esto es decir, no la náclea nueva él es un hombre, ¿qué tate de la náclea nueva? tampoco lo hice, ¿no? y no estamos en casa, entramos en familia una náclea nueva para la universidad tu estás escribiendo todo la náclea de la universidad y no hay ningún problema determinante trajeto las vías que tu cabra dí? Dí علبة كابريت يا حاج. Ha tiftecha hasta tshil العيدان ترميها. Ha tlaque مكتوب كتوب جوك. كل تفاصيل المشروع. FI العلبة دي. FI العلبة دي. ومالو. او 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 عادي تضيع منك ولا تولع وتحرق المشروع. لا ما تخافش في الحفز والسون يا حاج. دي فيها كالاكس. اهو فيها كالاكس. ما ده دوس تعليمية مرة. او 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 انت مرتاشي ولا بتسرقنا ولا ايه. لا مش مرتاشي يا حاج. مما انت جايب عربية بكالاكس. يا حاج ما هكله من خيرك. طب مما ما اكشفوا ليك كده ولا كده. يا حاج انت خدت كتير اول نهار ده كده مش هينفع. طب شوف لحاب الترمس اهدى بيهم شوية. لا يا حاج مفيش. طب بتاكل الله انت ريخ ريخ اوي. واعت في عربيتي ليه. من غير ما تقولي حاج انا كنت ماشي من غير ما تقول. يا الله يا يا تخين. يا تخين يا تخين يا افشيلا. سلام يا حاج. يا تخين يا افشيلا. يا تخين يا افشيلا اللي جوزناك اختي. في ستين ده يا. يا. علبة الكابريت فين. علبة الكابريت فين. خده لو هدي تخين وماشي. وسبني منها واللعب ايه. وانا اديتها له ليه. دي فيها كالكس. وانت امرتشي ولا بتسرقنها في الشركة. جايبة عربية بيكالكس. كله هيتها. يا ترى ايه المفاجأة اللي هفقدموه في مشروعكم الجديد. في الحقيقة مشروعنا بيعتمد على ثلاث خطوات. اه بادري انا على هو على قناة السنابل الزراعية. عشان تبتول انا بمعبلش حاجة. دي قولي بقى الحبايبك وجرانك وكل الناس. انا اقدم لك وهنطلق النهاردة مع اخواتي طبعا مشروع. هي هيفيد الفقير ويفيد الغني جدا. ما معدش كوليتين يا حاج. ما يصحش قدم الناس يا حاجة. تعبان تعبان. فو الحراتي. فو الحراتي. حلوة حلوة. فو الحراتي. كده اوفردوز اتعب يا حاج اتعب شكرا. المشروع اللي هيفيد الفقير والغني ببساطة وهيعمل رواج رهيب ان شاء الله. انه كل واحد يسلم ملابسه داخلية ياخد جالبية. فقولوا لكل ما عارفكم. يجمعوا الملابس عشان ياخدوا كامل منج. اتفضل لحاجة. اتفضلوا اتفضلوا يا فاني. اتفضلوا حضراتكم اقلعوا في المبولة بتاعت القهوة. واخويا هياخد منكم البول. هياخد منكم الملابس من القهوة. اتفضلوا اتفضلوا. يا مرديان يا عيلة الخير. اجدع ناس وكرمكم خير. يا مرديان يا عيلة الخير. اجدع ناس وكرمكم خير. متشكرين ان شاء الله لو في وقت البرنامج Yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y ya está. ¡No me encantan! ¿Te sided, tu tuofía? ¿Te sided lo que? ¿Te haidolo? ¿Te he ido a pagar por contacto con un trasero? ¡Empecemos! ¡No. ¡Dumel! ¿Qué? ¡Hoy hará mi hermano! ¡Si eres tú! ¡Dumel! ¿Dumel! ¿Dumel? ¡Dumel! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!